Ahocha.info Hoy en día, aunque se están dando algunos pasos, sigue manteniéndose la política penitenciaria de excepción que se ha aplicado durante años. Por ello, el día 7 de abril, Día Mundial de la Salud, la red SARE RITARRA quiere tener presentes a las personas presas con enfermedades graves. Aunque últimamente se han dado pasos importantes con personas presas que padecen enfermedades graves, seguimos siendo testigos de las graves consecuencias que conlleva esta política, ya que sigue aumentando el número de presas y presos vascos que han muerto en la cárcel. Hace unas semanas vimos claramente que estas personas, en lugar de ser liberadas para poder curarse, son puestas en libertad cuando la situación es irreversible y están a las puertas de la muerte. Actualmente hay 17 personas presas con enfermedades graves. SARE tiene claro que mientras no desaparezca la política de excepción, seguiremos sufriendo estas terribles consecuencias. Por ello, necesitamos la implicación de todos los agentes sociales, sindicales y políticos. Todos y todas tenemos que formar parte del camino a recorrer para poner fin a la política penitenciaria de excepción, para reclamar que se respeten de una vez los derechos de las personas presas, ya que la cárcel es una parte más de nuestra sociedad. Porque entre todas y todos conseguiremos, caminando hacia la convivencia y hacia la paz, que se respeten los derechos básicos de las presas y de los presos vascos y que se ponga fin al sufrimiento que padecen las personas presas con enfermedades graves. Por dignidad, por humanidad y por justicia, libertad para los presos, presas gravemente enfermos y enfermas. Los queremos vivos y en casa.